En este tutorial vamos a aprender a hacer desde cero este espectacular sombrero. Así que vámonos con los materiales. Vamos a empezar pintando de blanco la cinta negra. Esto para que más adelante la pintura de la flor coja mejor. Con un lápiz vamos a hacer un círculo que va a ser nuestra primera flor. Cada pétalo lo hacemos como si estuviéramos haciendo las aletas de un empilador. La segunda flor también hacemos un círculo y de ahí cada pétalo. Luego vamos a hacer una flor más pequeña y algunas. Utilizando el pincel número 6 o bien el número 12, vamos a darle la base a nuestra primera flor de rojo. Y también pintamos de una vez la florecita que está atrás. También hacemos lo mismo con la flor amarilla. Toda, toda la pintamos de amarillo que va a ser nuestro fondo. Luego le vamos a hacer los detalles para darle el volumen a cada pétalo. Este paso es muy importante. Vamos a elegir un lado de cada pétalo, en este caso el izquierdo. Y vamos a agregar un poquito de pintura amarilla y lo vamos a difundir solo de ese lado izquierdo. Podemos utilizar el pincel número 6. Y así con cada pétalo. Con el pincel número 2, con un poquito de rojo y negro, vamos a hacerle el centro de la flor. Y difuminamos hacia afuera. También hacemos lo mismo con la flor amarilla. Vamos a escoger un lado de la flor y vamos a agregarle un poquito de blanco con amarillo. Para darle volumen a cada pétalo. Repetimos el proceso con cada uno de los pétalos. Ahora, con pintura anaranjada, vamos a hacerle el centro a la flor. Utilizando el pincel número 2, vamos a agregarle unas sombritas. En el lado contrario, donde agregamos la luz de cada pétalo, vamos a agregarle una sombra. Con la pintura anaranjada. Este paso vamos a hacerlo también en la flor roja. Un poquito de color rojo y negro, para darle una sombra a cada pétalo. Con el pincel fino, vamos a hacerle algunas líneas de color blanco para la flor amarilla. Y algunas líneas de color amarillo para la flor roja. También le damos algunos toques de luz con amarillo a la flor más pequeña. Y algunos toques de sombra también. Ahora, vámonos con las hojas. Vamos a pintar toda la hoja de verde. Esa será la base. Ya luego le hacemos los detalles. Con el pincel fino, nos podemos ayudar para hacer este tipo de hojas. Que quedan muy bien para adornar las flores. Ahora, para darle volumen, vamos a agregarle una línea de verde claro en la mitad. Y difuminamos hacia afuera y una en el extremo del otro lado y difuminamos hacia adentro. Este paso lo repetimos en cada una de las hojas. Con el pincel fino, nos podemos ayudar para darle algunos toques de luz a las hojas. Ahora, para hacer el pistilo, con el mismo pincel fino, para la flor roja, podemos hacerlo de color rosado y los puntitos amarillos. Para la flor amarilla, podemos hacerlo de color naranja y los puntos pueden ser de color rojo. Ahora, con el pincel número 6, nos podemos ayudar para hacer unas florecitas más pequeñitas. Y vamos a hacer varias porque quedan muy bien. Con el pincel fino, vamos a agregarle un toque de amarillo dentro de cada flor. Y luego, un toque de naranja. Para eliminarlo de lo blanco que quedó en la cinta negra, vamos a utilizar la pintura negra y vamos a tapar cuidadosamente toda esa pintura blanca. Y así nos quedó. Espero te haya gustado. Si te gustó, dale like y suscríbete.